Buenos días, pues hoy os traigo un pollo con almendras que ya lo tengo hecho pero no tenía yo el canal y no lo tengo grabado os cuento, lo vamos a hacer en la Mambo 6090 que es la primera que sacó CECOTEC esta tengo jarra de cerámica que por eso la veis que es negra por dentro y luego tengo la otra de inox pero para hacer esta receta va mejor con la de cerámica, al menos a mi me va mejor dentro está la pala Mambo Mix porque con esta jarra, tanto sea en 6090 las que la tengáis o las que tengáis la Mambo 9090 siempre la jarra de cerámica tiene que ser usada con la pala Mambo Mix, nunca con las cuchillas ni pasar tampoco de la velocidad 3 vale, bueno pues dentro ya está el aceite porque sin darme cuenta lo he echado directamente, perdonad hay 30 mililitros de aceite lo primero que haremos será calentar el aceite a ver la tapa, aquí voy a gastar el aceite dentro cerramos y lo vamos a poner 8 minutos no le vamos a poner velocidad temperatura 120 vale y la potencia de calor la vamos a poner al 6 pues ahora dejamos que se caliente y entonces introduciremos ya el pollo y seguimos bueno, ya han pasado un minuto y algo el aceite ya está empezando a calentar yo al pollo no lo he salado ni le he puesto pimienta ni nada porque considero que la soja y el ketchup ya es fuerte si luego queremos corregirlo un poco o si ya de un principio queréis hacerlo podéis hacerlo de ponerle ya el pollo salto inventado vale, pues ahora le daremos unas vueltas nosotros mismos yo tengo la costumbre de que lo dejo así y lo duro un poquito vale le dejo casi que se consuman los 8 minutos yo de vez en cuando lo voy removiendo lo dejo así cuando esté doradito pues entonces le añadiremos el resto ya de todos los ingredientes vale, le quedan 50 segundos más o menos lo dejaremos que termine yo digo yo es que me gusta más darle este tiempo así cocinado porque no me gusta el sabor del que el pollo sepa crudo, vale hay a quien en la carne le gusta pues al punto o en la carne vale pero es que en el pollo y el cerdo el sabor a pero que bueno que eso a vosotros mismas dale que la poco bueno vale, ya ha finalizado ahora os enseño como está el pollo por dentro lo acerco veis el pollo solo tiene dentro su aceite no toquéis la jarra porque quema vale lo siguiente ahora le voy a introducir despacito para que se reparta bien la mecena que será el grado de espesante que coja la salsita una cucharadita de las del café un poco colmadita pues con eso tenemos suficiente ahora el ketchup las almendras yo las almendras las he hecho a ojo no las he pesado ni las he medido vale bueno pues esto lo voy a poder lavar lo removeremos un poquito se reparta todo bien y siguiente paso cerramos ya la ponemos pondremos vaya 6 minutos velocidad 1 100 de temperatura y la potencia a ver si os recuerdo a 4 se me ha borrado si primero eran 6 ahora es a 4 vale pues ya está en marcha pasados los 6 minutos os enseño vale ya está finalizando le quedan 20 segundos o 23 y ahora voy a deciros una cosa es la segunda tanda de pollo que hago hoy es tan rápido fácil no ensuciamos nada la cocina y ahora esto pues acompañado de un de un flan de arroz blanco pues es un plato completo vale ya ha finalizado dejamos vale os dais cuenta el tapón no ha estado en ningún momento cerrado hermético no nunca vale yo lo dejo veis está suelto lo podéis poner si queréis pues que también se aguanta con sus patitas se aguanta así pero bueno nunca hermético mientras esté cocinando y ahora os enseñaré como ha quedado vamos a ver vale os enseñaré veis como ha quedado la salsita otra vez el teléfono pues bueno os enseño veis la primera tanda que os he comentado que ya tenía hecha pues esta ya ya está ahora lista luego ya solo será calentarla diréis porque las he hecho en dos tandas porque hay más de 800 gramos entre una y la otra hay más hay casi un kilo y he visto que con un kilo la máquina claro está la pala mambo mix pero es un alimento que es gordito porque os enseñaré los trocitos yo no los hago muy pequeños vale mirad son como trocitos como de bocado que entren bien en la boca claro que pasa que la pala mambo como está en velocidad una si le pongo mucho peso moverá pero lo frenaría porque era mucho peso y he dicho bueno como es fácil rápido que a total ya veis entre una cosa y la otra son 12-13 minutos 15 a lo largo y yo tardo más porque al explicarlo vamos parando pero en media hora tengo la comida hecha para 4 personas bien bien luego con arroz blanco acompañado y listo pues bueno espero que os guste que la hagáis me comentéis y ya digo recordad que es muy muy socorrida esta receta pues bueno hasta el próximo vídeo bueno pues ya tenéis el pollo chino de fe 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 ahora os voy a enviar el vídeo ¿vale? hasta después pues a ver